Bueno, Demar, volvemos a empezar. El metro estaba resuelto, el metro de Bogotá firmaba el contrato, dispuestos los dineros, todo listo y se estaba adelantando la parte preparatoria de la obra. No se había construido un metro de metro, pero se había acopiado la maquinaria, se habían destruido inmuebles que tenían que ser destruidos, se habían hecho obras preparatorias y de pronto, de pronto, oh sorpresa, mesa técnica y jurídica para determinar si el metro será elevado o subterráneo. Es decir, que volvemos a empezar. Aunque la alcaldesa Claudia López había expresado esta semana que defendiera el proyecto como estaba en la ejecución y dijo lo siguiente, voy a defender el metro, el metro no se va a parar, Bogotá va a tener metro en el dos mil veintiocho, sí o sí, porque por andar saboteando, parando y retrasando es que estamos trancados porque no tenemos transporte. Eso fue lo que dijo en horas de la mañana. Ayer en la tarde vimos a la alcaldesa ingresar a la casa de Nariño para poder tener un diálogo con el presidente Gustavo Petro, un diálogo que duró dos horas y media con el gobierno nacional, con Petro, con el consorcio chino y pues toda la mesa técnica para poder analizar realmente qué iba a ocurrir con el metro. Lo que se sabe doctor Fernando y que las mismas declaraciones las dio la señora alcaldesa es que el consorcio entregó cinco opciones que analizó, de las cuales recomendó una por la viabilidad técnica y financiera y es la de hacer una ampliación de trazado de la calle setenta y dos hasta la calle cien subterráneo con tres estaciones adicionales. Eso es lo que salió en conclusión. De hecho, el señor Petro ha dicho que en caso de, además que es obvio, de necesitarse más dinero para la ejecución del proyecto, él dice que la nación pondría ese dinero. ¿Cuánto? Vaya usted a entenderlo si está entre los ocho y los diecisiete billones de pesos, que es lo que está proyectando. El consorcio chino pudiera costar alguno de los de los de las adiciones para poder hacer un metro subterráneo, cuando menos en una de sus tramos. Recuerde usted que ya primera línea arrancó a trabajarse y lo que ha dicho que los de la primera línea va como va. Ahora pues ahí está la discusión. Primera línea va a llevar algo subterráneo o no. Lo cierto es que pareciera que sí y ya la alcaldesa pues ya modeló un poco su su temperamento y dijo bueno, ok, vamos a escuchar esa mesa técnica y vamos a ver cuánto se demora la mesa técnica y jurídica analizando el impacto y los costos adicionales que tendría esta obra. La mesa jurídica es obvia. Es un estudio para determinar si un contrato celebrado para construir una obra que es el metro elevado autoriza para construir una obra completamente distinta que es un metro subterráneo o si hay que volver a abrir visitación y entonces volvemos a empezar. Ah no, con la misma licitación que usted se ganó para hacer un metro elevado en determinadas condiciones, con un determinado precio va a construir un metro subterráneo. Hágame el favor, hágame el favor. Definitivamente Petro apareció a hablar del metro y lo enterró. Por ahora lo está enterrando. No porque lo quiera subterráneo, sino porque le ha puesto un palo a la rueda. Va a ser muy difícil avanzar de esa manera, a pesar de todos los reparos de ya de los que hacen seguimiento de la comisión de seguimiento de la construcción del metro y de la misma empresa metro que ha dicho venga, pero por qué el presidente se reúne con el consorcio chino? Por qué le pide prácticamente cotizaciones y análisis y estudios al consorcio chino que ya tiene un contrato que ya está ejecutando? Y que el consorcio pues obviamente aparece con sus propias cifras, con su propio parecer, a decirle, bueno, si usted quiere metro subterráneo, le cuesta entre 8 y 17 billones de pesos. Escoja cuál tramo quiere y con mucho gusto. Y unos 7 años más. Además, claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos, estamos en buen pie, estamos en buen pie. Hola a todos, aquí estamos yendo al desayuno del Instituto de Paz de los Estados Unidos que quieren hablar sobre los diálogos del ELN. Ya les contaré cómo sale eso, pero es que hoy quería hacerles unas reflexiones. ¿Qué les parece que ahora el presidente Petro quiera dilatar el metro de Bogotá con una bebida subterránea que va a demorarse más tiempo y que nos va a costar muchísimo más? Uno no entiende por qué quieren demorarlo más y pagar más, pero sobre todo cuando se necesitan recursos. El sur del país, que no le importa a nadie, debería importarle al presidente Petro que ganó en Cauca y Nariño. Ojalá en vez de decir que las vías 4G y 5G no sirven para nada, la contrate. Y en vez de gastarse la plata en el metro de Bogotá, se la gaste en esa vía del sur que le puede dar salida a todo el país hacia el Ecuador. Y necesitamos la doble calzada por Payán Pasto. ¡Gracias!